Capítulo 9. El escape. Alicia despertó cuando los rayos del sol tocaron su rostro a través del cristal de una ventana. Al abrir los ojos, vio que el cielo estaba negro, aunque la luz había logrado abrirse paso por el orificio entre dos nubes. Casi al instante, el viento sopló hacia el este y el sol quedó oculto de nuevo.